A las 12 de la noche los distintos partidos políticos de Zamora daban el pistoletazo de salida a sus campañas electorales, este año más cortas de lo habitual al coincidir con Semana Santa. El Partido Popular las congelaba hasta el final de la pasión y apelaban al voto del mundo rural. El PSOE considera estas elecciones trascendentales y necesarias para terminar con las tres derechas. Ciudadanos, por su parte, expone que es el momento de romper el bipartito y Podemos asegura que quiere revertir las políticas del Partido Popular y Partido Socialista. Hola, muy buenas tardes. Es una de las imágenes destacadas de las últimas horas, pero no es la única. Zamora vive ya su Semana Santa. Anoche tuvo lugar el traslado del nazareno de Sanfrontis. El tiempo acompañó y fueron muchos los zamoranos que acompañaron a esta imagen anónima del siglo XVII. Salía a las ocho y media de su templo en el barrio de Sanfrontis para cruzar el puente de piedra y llegar, en torno a las diez y media de la noche, a la Catedral. Un traslado que casi se ha convertido en el primer desfile profesional del año. Tenemos más cosas que contarles, titulares. La Diputación instará a la Consejería de Sanidad a que considere a Liste y Sanabria como zonas de difícil cobertura y mejorar así la atención sanitaria en estas comarcas. También han aprobado el nuevo reglamento y ordenanza de la Residencia de la Tercera Edad de Toro para mejorar su funcionamiento. Y se ha dado luz verde a las bases de los planes DINAMIZA 1 y 2, los planes de empleo de la Diputación, que en total destinarán dos millones de euros para la contratación de parados en la provincia. La Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas denuncia, en la Policía y en la Consejería de Sanidad, la celebración de una conferencia en el edificio público de la Lóndiga de Zamora. Se trata, según esta red de expertos, de un caso de divulgación de pseudopatía peligrosa, con presencia, sobre todo, de enfermos de cáncer, a quienes se les animaba a dejar el tratamiento y a afrontar la enfermedad con terapias alternativas. El Colegio de Médicos no descarta sumarse a esta denuncia. El Cristo al expiar, que profesiona cada miércoles santo por las calles del casco antiguo de Toro, lucirá un lavado de cara este año. La talla de Sebastián Ducete y Esteban Rueda ha contado con una limpieza profunda que ha renovado su policromía. La zona más afectada era en las manos, catalogadas por los restauradores como zona catastrófica. Dedos rotos, añadidos, repuestos, resinas y pegamentos son algunas de las dificultades que se han encontrado en esta complicada restauración que ha durado seis meses. La jornada deportiva de este fin de semana para los equipos de Zamora se concentra en la tarde del sábado. El Zamora recibe al Atlético Benvibre a las cinco y media con el objetivo de volver a ganar en el Ruta y afianzar su liderato en el grupo ocho. En Lez Plata, de baloncesto, el Aquimisa Queso Zamorano vuelve al Ángel Nieto, donde recibe a la Zuqueca a las siete y media. Los manchegos son los últimos de grupo, pero los zamoranos no quieren confiarse. Este viernes de Dolores está siendo una jornada soleada y agradable en prácticamente toda la provincia. Las temperaturas en ligero ascenso y van a continuar así en los próximos días. Estamos ya en época electoral. El Partido Popular presentaba su campaña electoral con la pegada de carteles y poco después se congelaba hasta que finalice la Semana Santa. Es una campaña típica por la Semana Santa, pero será una campaña de cercanía y de tú a tú con los ciudadanos. Grandes mítines de hace unos años, yo creo que han pasado a la historia, lo que se trata es de la cercanía con el ciudadano y de llevarle las propuestas casi, casi puerta por puerta. Una campaña en la que los populares apelan al voto que apueste por el mundo rural, por la igualdad, por la provincia. Tiene una campaña en la que hablemos del mundo rural, de las propuestas que tenemos, de las propuestas de fiscalidad que tenemos, la apuesta por los emprendedores, de la apuesta por crear empleo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer durante la segunda parte de esta campaña. Porque el Partido Popular de Zamora asegura que son el partido de la centro-derecha y por ello piden a los ciudadanos su confianza de cara a las elecciones generales frente a la desidia de los socialistas. Cuando gobierna el Partido Popular crece la economía, crece el empleo, le va mejor a las familias, le va mejor al mundo rural. Frente a las políticas del Partido Socialista en las que hemos sabido recientemente que hay 100.000 parados más en ocho meses, que aumenta la deuda, que aumenta el déficit. Eso implica que lo vamos a tener que pagar todos a largo plazo. Yo no quiero tirarme una campaña hablando de la prima de riesgo, yo no quiero volver a repetir una campaña hablando de los rescates, yo no quiero una campaña en la que los proveedores digan que les pagan a 550 días, como pasó hace pocos años y como nos está llevando este gobierno. Sus apuestas son claras, dicen, ya que no venden humo, sino experiencia y gestión. Apostamos por nuestra provincia, apostamos por nuestra comunidad, apostamos por España. Tenemos un gran país que hay que empezar a gobernar al día siguiente y nosotros tenemos un programa real y realista. Proponemos muchas cosas que hemos valorado, que sabemos los que cuestan y que somos capaces de llevar adelante. Lo hemos demostrado. Una campaña que tendrá de nuevo su verdadero inicio y a contrarreloj la última semana de abril. Y el PSOE anoche daba comienzo a una campaña que han catalogado como cargada de esperanza e ilusión. Consideran que es una campaña trascendental para frenar a las tres derechas. Son unas elecciones de sí o no. De sí o no a España y de sí o no a Zamora. De sí o no porque sí nos enseña el camino que nos ha enseñado Pedro Sánchez con el gobierno estos ocho meses y estos viernes sociales. Es el momento, dicen, de ganar las elecciones gracias al mensaje positivo que han dejado las políticas de Pedro Sánchez. Gracias al trabajo que estos nueve meses ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez y que nos ha traído precisamente esa ilusión, esa esperanza y que queremos continuar aplicando todas esas medidas que pueden hacer que esta provincia sea una provincia más igual. Con un intenso trabajo, el PSOE asegura que ante el nerviosismo del Partido Popular de Zamora llevarán a cabo una campaña de movilización máxima. No vamos a dejar de recorrer ni uno solo de los municipios de esta comunidad autónoma. Como decían y bien dicho nuestros candidatos, la posibilidad es real. Una campaña a través de la que quieren hacer un llamamiento a la ciudadanía para llenar las urnas de ilusión y esperanza. Unidas Podemos ha iniciado una campaña en la que su objetivo es conseguir un representante de Zamora en Madrid. Afrontan estas elecciones con ilusión y con ganas de revertir las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista que a su juicio han dejado la provincia como una tierra vaciada. La gente de la izquierda real que quiere cambiar un poco la orientación de por dónde va todo el tema terrible del paro, de la precariedad, de la economía, el débito con los bancos, todo este tipo de cosas que realmente tiene a la sociedad constreñida. Entonces, desde la izquierda queremos dar una nueva visión y, por supuesto, bastante más progresista lo que estamos viendo en este país. Ciudadanos busca una nueva etapa política. Aseguran que no pondrán trabas a las empresas que quieran revitalizar esta provincia. El voto de Ciudadanos es el voto contra la despoblación, es el voto por volver a llenar nuestra provincia, para llenarla de gente, para que la gente pueda invertir, para que la gente no se tenga que marchar. Vamos a apoyar todas las políticas que tengan que ver con el apoyo a la familia, todas las familias, sean las que sean. Todo el apoyo a las que vengan a crear, a los que quieran apostar por esta provincia. Vamos con el resto de la actualidad del día. La Diputación instará a la Consejería de Sanidad a que considere a Lista y Sanabria como zonas de difícil cobertura y mejorar así la atención sanitaria en estas comarcas. Ha sido tras el ruego de Izquierda Unida. Después, en el Pleno se ha aprobado el nuevo reglamento y ordenanza de la residencia de la tercera edad de Toro para mejorar su funcionamiento. También se ha dado cuenta del estado de ejecución de las inversiones con carguas remanentes. Izquierda Unida ha criticado el retraso en estas obras destinadas a carreteras, caminos rurales y abastecimiento de agua, ya que de 21 millones solo están ejecutados tres. Desde el equipo de gobierno reconocen el retraso, pero aseguran que la mayoría de obras estarán finalizadas en este 2019. También se han aprobado las bases de los planes DIPNAMIZA 1 y 2, los planes de empleo promovidos por la Diputación, que destinarán dos millones de euros para la contratación de parados en la provincia. Esta 1 afectará a aquellos ayuntamientos que cuenten con entre 1 y 50 desempleados, mientras que el 2 será destinado a aquellos con más de 50 desempleados. Se espera que ambos programas en conjunto den trabajo a más de 600 desempleados en nuestra provincia. Pero lo que ya no nos parece tan justo es que las personas en paro del DIPNAMIZA 2, o sea, los de los 18 municipios subvencionados por la Junta, sean contratados mediante una subvención de 10.000 euros por persona parada y a jornada completa. Mientras que los parados de los 229 municipios de la subvención a cargo de la Diputación son contratados normalmente por unas cantidades muy pequeñas. También están los otros planes, que es el plan de empleo de las mancomunidades, que tenía 200.000 euros, el plan de empleo agrario o el plan forestal, que también entre la subvención de la Junta y la aportación de la Diputación son otros 600.000 euros. Por lo tanto, esta Diputación y en una competencia que no es de esta Diputación, en una competencia que no tiene bajo ningún capítulo o ningún apartado legal atribuible, sin embargo, hace un esfuerzo de sus presupuestos para que estos recursos puedan destinarse a aquellas personas necesitadas. Nueve asociaciones de atención primaria, una por cada provincia, se han concentrado hoy a las puertas de los centros de salud de Castilla y Leona. En el caso de Zamora ha sido a las puertas del Parada del Molino. Reclaman cinco medidas para garantizar un sistema sanitario sostenible y eficiente, entre ellas más financiación, recursos humanos, infraestructuras y mejora en el equipamiento. Consideran imprescindible mejorar las condiciones de trabajo de los médicos, con una mejor reordenación, sobre todo en el mundo rural. Consideramos indispensable una reordenación de los recursos humanos, dimensionándolos en función de las características de la población de cada zona básica de salud, que contemple tiempo suficiente para atender a los pacientes y permitiendo tiempo para las actividades comunitarias, la formación y la investigación. Solo el pasado año en la provincia de Zamora han tenido lugar 134 actividades de pseudopatías peligrosas. Las advertencias las hace la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas. Unas conferencias que animan a enfermos, en su mayoría de cáncer, a dejar el tratamiento. El último caso ha sido denunciado ante la Policía y la Consejería de Sanidad. La conferencia titulada Los Recuerdos, Cáncer y Estrés se celebraba el pasado 27 de marzo en este edificio público de la Lóndiga de Zamora. Según la Red Iberoamericana del Estudio de las Sectas, se pudieron escuchar declaraciones de este calado. Llegó a decir que los laboratorios de la Seguridad Social se llevan una pasta de las sesiones de quimioterapia. El ponente desacreditó el sistema sanitario y las herramientas y procedimientos médicos. No solo eso, según esta red de expertos, atacó las pruebas preventivas y de diagnóstico precoz del cáncer. Es que esto ya es el asalto. Tengo pacientes que cuando comienzan a darse quimio, empieza un acoso del sistema brutal. El conferenciante se manifestaba heredero de la nueva medicina germana, que según la Red del Estudio de las Sectas, es la responsable de miles de muertes en Europa. Además de la teoría de que el cáncer se contagia, profesa que la medicina rompe el proceso curativo del cuerpo y que somos los culpables de nuestras enfermedades, que nacen del miedo. Si hubiera que buscar una frase para resumir los despropósitos de José Luis Torres, yo escogería esta. Las enfermedades nos las ganamos a pulso. Que no dejen el tratamiento porque con ellos están jugando años de supervivencia y se están jugando la vida. Esta red ha alertado sobre el aumento de estas actividades. El Colegio de Médicos de Zamora no descarta sumarse a la denuncia interpuesta ante la Policía y la Consejería de Sanidad. 400 personas conforman el operativo para esta Semana Santa en el Ayuntamiento de Zamora. Aquí se incluyen los policías, bomberos, protección civil, servicio de limpieza y jardinería. Durante los últimos días se han estado reponiendo baldosas y bordillos, instalando jardineras, procediendo a la poda de árboles y se han plantado 8.000 plantas. A disposición de los zamoranos habrá más de 100.000 pipeleras y se instalarán 51 baños portátiles. Sobre la Policía Municipal pesará prácticamente todo el dispositivo. El operativo de emergencia quedará centralizado a través del 112. Que aquellos primeros auxilios que se puedan dar, una pequeña torcedura, un corte, una lipotimia, un mareo, que se puedan atender directamente en este hospital sin tener que trasladarlo a los hospitales de la ciudad. Y así, este año también vamos a mantener un miembro de la Cruz Roja en la oficina del 1-2 de la Policía para coordinar todas las emergencias. Zamora comenzaba ya a vivir en las calles anoche la Semana Santa 2019. Tenía lugar el traslado del Nazareno de San Frontis. A las 8 y media salía de su templo en el barrio de San Frontis para cruzar el puente de piedra y llegar en torno a las 10 y media de la noche a la Catedral. Un traslado que disfrutó de buen tiempo y de la compañía de muchos tamoranos que quisieron acompañar a esta imagen. El Nazareno de San Frontis es una imagen anónima del siglo XVII con gran devoción popular. Ahora descansa en la Catedral hasta que el próximo martes salga ya en el desfile profesional de la cofradía del Viacrucis acompañando a la Virgen de la Esperanza. Un traslado que casi se ha convertido en el primer desfile profesional del año. Un traslado que pudieron ver anoche en directo a través de la 8 Zamora. Y hoy les acompañaremos de nuevo a partir de las 11 y media de esta noche les ofreceremos en directo la llegada de la Hermandad del Espíritu Santo a la Catedral. Desde allí escucharemos el coro y veremos a la imagen del Cristo más antiguo que desfila en la Semana Santa Zamorana. Ya el sábado en directo podrán seguir con nosotros la salida de luz y vida desde la Catedral a partir de las 7 y media de la tarde. Y el domingo derramos a las 12 y media del mediodía en directo el pregón a cargo de la directora de la 8 Zamora, Eva Crespo. Los coros se han incorporado en las últimas décadas a la Semana Santa de Zamora y lo han hecho adaptándose con gran precisión a la esencia de esta celebración. Uno de los ejemplos más claros, lo vamos a escuchar esta noche, es el coro del Espíritu Santo. Este año están de aniversario y estrenan un nuevo tema de Miguel Manzano. El coro del Espíritu Santo nació prácticamente a la vez que la Hermandad, aunque tardó varios años en encontrar su actual esencia. A partir del año 77, en que se cantó por primera vez en la procesión, se fueron introduciendo unos diferentes cantos a lo largo del recorrido, no solo en el atrio, sino a lo largo del recorrido. El primer año fue el 10ire, el segundo año fue un miserere, un miserere que se cantó, que realmente solo duró un par de años, y a partir del año 79 se introdujeron las obras de Miguel Manzano. Se comenzó con el Cruz Fidelis y el Cristus Factuses en la atrio de la Catedral. El propio coro también ha evolucionado. Se ha pasado de unos 40 cantores a más de un centenar que tienen en la actualidad. En este 2019, están de aniversario, cumplen 40 años los cantos Cruz Fidelis, un himno escrito a la Santa Cruz en torno al año 600 y musicado por Miguel Manzano, y el Cristus Factuses, un motete que es un fragmento de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, igualmente musicado por Miguel Manzano. Dos cánticos que se han convertido en todo un símbolo. Con motivo de ese aniversario se han restaurado los libros del coro, unas pequeñas joyas. Son una colección de libros en pergamino, de 1765, en ese entorno son todos los libros, y por lo que nos han dicho las restauradoras, son los libros de calidad. Y este año además habrá novedades en el desfile, se incorpora un nuevo tema del maestro Manzano. Ver Cruz en Cristo y, bueno, si se puede considerar una innovación, es más bien un asentamiento del mismo estilo. La obra se fundamenta en el mismo estilo. De ese estreno disfrutaremos como de estos sones en la madrugada del Viernes de Dolores. El Cristo al expiar de Toro ha sido restaurado. Esta talla que desfila cada miércoles santo ha sufrido una importante renovación, dando solución a todos los golpes que había sufrido en los últimos años. Este Cristo crucificado de época barroca luce un nuevo lavado de cara tras someterse a una limpieza profunda. Un Cristo sensible y problemático, aseguran los restauradores, que ha dado muchos problemas en su restauración, ya que la conservación era regular. Tenía unos repintes muy gruesos y muy densos en el paño de pureza y en el pelo. La corona que tenía y la cartela no eran de la época. No tenía nada que ver con su estilo, la policromía estaba muy sucia, los pies estaban totalmente barridos de tanta devoción. Una restauración que comenzó por la preocupación de la cofradía, pero que ha sido casi completa. Uno a uno se han reintegrado todos los volúmenes que le faltaban y que se habían perdido con el paso de los años. Se trabajó muchísimo con los dedos porque estaban en muy mal estado, estaban rotos, añadidos, pegados con puntas, tenían restos de pegamento por todas partes, estaban mal colocados. O sea, ha habido prácticamente desmontar uno a uno y volverlos a colocar. Además, se han añadido a esta talla elementos un poco deteriorados. Hemos hecho una corona, pues como iban hechas las antiguas, con soga, con espino natural, aparejada y luego policromada. Y después la cartela la han hecho los alumnos de la escuela-taller, han hecho ellos la talla, pues como unas de la época. Una restauración que podrá verse en esta imagen el miércoles santo, en el Viacrucis tan especial que transita por la parte antigua de Toro. ¿Qué es la tecnología sin el factor humano? Esa es la pregunta que se han hecho expertos en tecnología y apasionados en el trabajo en unas jornadas organizadas por BMW en las que se ha puesto de manifiesto la necesidad de mezclar ambas facetas para seguir avanzando. La penetración de la tecnología en la vida cotidiana es cada vez más patente, incluso para el desarrollo de tareas solo aptas para auténticos genios. Cuando yo empecé, aún era el mundo analógico, donde ir a grabar un estudio de Acarísimo, tenías que esperar a las mezclas, era todo infernal, ¿no? Y el primer toque tecnológico que me empezó a salvar la vida fue un cuatro pistas así de casete, ¿no? Y luego cuando llegó la grabación en disco duro realmente permite que tus ideas huelen. Pero el factor humano sigue siendo una de las claves en la evolución de las máquinas. Paradigmático es el caso de los automóviles, cuya evolución representa grandes avances para otras facetas de la vida. El coche puede ayudar en circunstancias en las que hay un despiste o algo inesperado, creo que es de agradecer y por supuesto como en este caso usuarios tanto del vehículo como de la bicicleta es algo de valorar y ojalá que esto solo vaya en aumento. Aunque para otros, tener el control y no cederlo al 100% forma parte también de su éxito. Siempre quieres que te transmita la sensación de velocidad, de comodidad, de que tú estás al mando de ese vehículo y de ese coche y que puedes controlarlo. Durante dos días la firma BMW ha fusionado en Madrid pasión y tecnología en unas jornadas donde se ha demostrado que el componente humano sigue siendo clave para que la tecnología siga evolucionando. Recepción hoy en la Diputación de Zamora de los Participantes en el primer Encuentro Internacional de Blogueros en Zamora, actividad organizada dentro del programa de cooperación para el desarrollo del turismo de Zasnet y que hoy ha traído hasta la capital a más de 60 blogueros que visitarán el casco histórico de la ciudad y disfrutarán de la gastronomía zamorana. Abre los ojos al mundo, un mundo limpio, sano, un mundo para todos, un mundo Sanigest. Con soluciones en higienización profesional, formación al más alto nivel y servicios para la industria alimentaria. Sanigest en Zamora, sanigest en www.sanigest.es El Zamora Club de Fútbol defiende el liderato adelantando el partido de este fin de semana al sábado. Reciben los de Movilla el Atlético Benvibre. Los bercianos son el número 13 de la clasificación y suman cuatro partidos sin ganar. En el partido de ida consiguieron un empate con los rojiblancos y normalmente logran resultados muy cortos. El Zamora tiene las bajas seguras de Garbán y Alcañiz para este encuentro que empieza a las cinco y media de la tarde. La tarde deportiva mañana sábado en Zamora se complementa con el partido de la quimisa queso zamorano. A las siete y media de la tarde los de Saulo Hernández reciben a la zuqueca en el Ángel Nieto. Los manchegos son los últimos en el grupo de la fase de ascenso. Después de las dos últimas derrotas consecutivas, los zamoranos quieren recuperar sensaciones y volver a ganar ante su afición para mantenerse en puestos de ascenso. El tiempo va a estar inestable en estos próximos días. Mañana sábado los cielos estarán nubosos tendiendo a muy nubosos en algunos municipios como en la zona de Sanabria. Las temperaturas en ascenso con mínimas en torno a los 3 grados y máximas sobre 16. En Benavente cielos poco nubosos tendiendo a nubosos por la tarde, mínimas de 3 grados y máximas que suben de forma destacada hasta los 21 grados en estas comarcas. No se descartan bancos de niebla y las heladas serán débiles en la zona este de la provincia. El viento soplará mañana del oeste. Cielos poco nubosos en Aliste y en Sayago con temperaturas en ascenso, sobre todo en las mínimas que se situarán en 5 grados en muchas localidades como en Vermillo. Cielos con algunas nubes también en Zamora, Tierra del Vino, Guareña y Toro. Las temperaturas muy agradables en estas comarcas, con máximas que pueden alcanzar los 21 grados en Zamora o Toro. Las mínimas también suben llegando a los 5 grados en algunos municipios. Por lo tanto, tenemos un inicio de Semana Santa con cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso. En los próximos días se notará más la inestabilidad. El domingo los cielos estarán cubiertos, con escasa posibilidad de lluvia. El lunes podrían aparecer ya los primeros chubascos. A las 9 volvemos con más información. Buenas tardes.